Buenas tardes, 19 de abril de 1937 o del 2021, el día del decreto de la unificación. Estamos en un programa más, deseamos francos. Hoy tenemos aquí a cuatro amigos, como siempre en este programa. Voy a empezar a presentarlos. Tenemos a Sinfo y a Pedro Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y ha quedado así porque no les gusta decir ni presidente ni portavoz de lo que vienen a hablar. Son la cara A y la cara B, han dicho, ¿no? De la Asociación Cultural Alfonso I. Ahora hablaremos un poquito de ella. Bueno, lo que nos ha tocado ser, realmente. La cara A y la cara B. No estar en este puesto ahora mismo. Es decir, cuando te decimos, no, es que no te gusta que te llamen de una manera o de otra, es que es mejor, nos ha tocado estar aquí y nos ha tocado estar aquí. Ahora vamos con todo lo de la asociación, ¿vale? Y luego tenemos, que no quieren hablar, pero lo vamos a intentar. A una amiga de toda la vida, camarada, sin duda, Eva Lobato. Buenas tardes, por lo menos. Muy buenas tardes. Y María Mier, que ha venido acompañando a Sinfo y a Pedro. Y tampoco quiere hablar, pero bueno, lo mismo, se anima en la conversación. Buenas tardes. Buenas tardes. Sinfo, Pedro. Vamos a empezar con el lío y María y Eva. Eva, con un matiz, pero cuando quieras hablas. Pero si te calientas, no. Si te calientas... Pues voy a ver si me enfrío y luego lo puedo. Eso es, eso es. Nosotros no nos hacemos responsables de lo que diga Eva Lobato. Este programa no se hace responsables de lo que diga Eva Lobato. Lo que pase en Madrid, que se quede en Madrid. Bueno, a mí, a través de un amigo, un colaborador del Correo de España, Gorka Lavarga, me dijo, tienes que entrevistar a Sinfo y a Pedro como representantes de la Asociación Cultural Alfonso I. Bueno, pues venga, para que los oyentes se pongan en la onda, que cuando la montáis, yo sé que tenéis un local bueno en Logroño, que os he mandado libros, que tenéis locales en varios sitios, pero vamos a centrar cuándo la montáis, con qué objetivo la montáis, y luego nos metemos en un acto que hicisteis este fin de semana que quiero hablar de él. Pedro, Sinfo, el que queráis. Gracias. Bueno, pues Alfonso I nace en el año 2011, y nace fruto del fracaso. He llegado tarde yo, porque la hacía más nueva, la hacía más no. No, no, no. Nace fruto del fracaso de un hermoso proyecto en el que nosotros, bueno, yo personalmente, Pedro todavía entonces era bastante más joven, había puesto muchas ilusiones, ¿no? Y bueno, pues no resultó como debió resultar, yo creo que mereció una oportunidad mayor de la que tuvo el Frente Nacional. Y había gente en Santander, en la provincia de la montaña, que se involucró bastante, y bueno, luego se llevaron un chasco, como nos llevábamos todos, pero bueno, algunos hemos tomado siempre esta vida un poco como un sentido de donde nos toque estar hay que estar. Lo decía Pedro antes. Eso es. Y la parte más joven que colaboró, muchos no formaban parte del Frente Nacional, pero sí colaboraron con nosotros entonces, seguían teniendo la ilusión intacta, ¿no? Y algunos de aquellos que formamos parte del Frente Nacional, y seguimos manteniendo esa ilusión, pues lógicamente nos pusimos, ahora nos tocaba ponernos a sus órdenes, y continuar la labor de la lucha política de otra manera. Las urnas, como tantas veces nos ha pasado, nos han demostrado que no son nuestro camino, pero que hay muchas maneras de trabajar, de seguir adelante, de hacer grupo, de hacer unión y de poder tener resultados que para algunos puede que sean modestos, pero que son piedras en el camino que van asfaltando, que van preparando para que el vehículo no dé tantos botes, ¿no? Y yo creo que Alfonso I, gracias a eso, sobre todo a esa gente joven, y luego, bueno, por los que veníamos ya más, peinamos alguna cana, ayudando en lo que hemos podido y con nuestra experiencia a seguir con este proyecto, yo creo que ahora mismo está en una situación que ya nos hubiera gustado, que lo hubiéramos tenido en el 2011, y probablemente igual los resultados entonces habrían sido distintos, distintos, igual no mucho mejores, pero sí distintos, porque hay un equipo interesántico de ilusión. Yo espero que sigáis, seamos francos, y entonces, al seguirseamos francos, sabéis cuál es mi opinión, entonces mi opinión es que los resultados hubieran sido los mismos, es decir, las urnas es algo tan complicado, iba a decir, no, tan mentira. El examen de las urnas que siempre suspendemos. Entonces, un poco argumentando lo que decía Sinfo, tras fracaso y fracaso electoral, fracaso electoral, fracaso electoral visto en otros, ya no en ti, y si puedes aprender de los fracasos electorales de los demás y aplicártelo a ti, puedes avanzar mucho, pues en 2011 se decide que la vía estrictamente parlamentaria o de los votos, la vía democrática, la vía de las elecciones, la vía de que el pueblo español, de repente ve a la luz y te vote a ti, en vez de elegir a los que son más guapos, que salen siempre en la televisión, a los que son demócratas de toda la vida, pues que eso era una auténtica aberración. Sobre todo cuando te mirabas atrás y tenías organizaciones, o teníamos una organización que no tenía alma. Tú si buscas votos y solo te centras en votos, no puedes tener alma, porque lo único que quieres es llegar al poder. Y si tú no tienes una comunidad militante detrás, una comunidad económica también, una comunidad que pueda hacer algo más que solo unas elecciones, pues vas a llegar al fracaso. Entonces, ese paso atrás que dimos, que fue evidentemente un paso atrás, es decir, vamos atrás a ver qué podemos hacer en el futuro. Pues creíamos que era mucho más interesante no presentarse unas elecciones, pero crear una comunidad o crear una cultura alternativa al sistema globalista, o crear una disidencia social en la calle que no estuviese al servicio de las ONGs, que estuviese al servicio de, bueno, de los grandes partidos, que estuviese al servicio de las grandes ONGs como pueden ser Caritas, Cruz Roja, Cantabria Coge, o tanta gente que estaba en la calle, pues, por un interés, por un interés. En ese aspecto, por ejemplo, nosotros hemos tenido repercusión, por ejemplo, en el tema de la plataforma afectiva de la hipoteca, la desmontamos por dentro porque a nosotros nos llegaba gente de la plataforma afectados de la hipoteca que si tú no ibas a sus acciones, te dejaban de ayudar. Entonces, nosotros, por ejemplo, en este caso teníamos a una chica que nosotros la ayudábamos porque no llegaba a fin de mes, la iban a desahuciar y nos contó cómo la habían echado de la plataforma afectados de la hipoteca por no ir a hacer una protesta a un edificio en bañador porque tenía complejo sobre su cuerpo. Entonces, nosotros al haber dado el paso atrás y decir, bueno, las elecciones para los demócratas, las elecciones para los que tienen que vivir de ellas, porque es la realidad. Y decir, vamos a trabajar en un ambiente metapolítico, vamos a trabajar en un ambiente político sin elecciones y vamos a trabajar en un ambiente cultural, en un ambiente social que pueda hacer ese caldo de cultivo que el día de mañana, igual no es dentro de ni dos años, ni diez, ni veinte, ni treinta, ni cincuenta, pueda llevar a la gente a un cambio real porque si nosotros pretendemos que el sistema lo podamos atacar de frente, nos pasa como los últimos cuarenta y cinco años. Los últimos cuarenta y cinco años, por lo que todos ya sabemos, y yo soy mucho más joven, ha sido fracaso... Insultantemente joven. Ha sido fracaso, atomización, atomización, decepción, deserción, y mucha gente que nos ha abandonado porque decía, esto es una mierda, y aquí vamos a ser los cuatro fracasados de siempre. En eso de la democracia, he visto a Eva porque Eva es una demócrata de toda la vida. Pero de las de toda la vida. De camisa vieja, chaqueta nueva. Y está sufriendo porque ella cree en las urnas. No lo dice, pero cree en las urnas. La estamos picando para que hable, pero no habla. Estoy de acuerdo en el 80%, en el 90% de lo que decís. Me falta ese 10% en el que yo no creo, yo no creo en la democracia, yo no creo en el sistema de votos, yo no creo en el sistema de partidos. Pero yo no creo que el pueblo no nos apoye. Y digo, y aquí vamos a meternos ya en fregado. Bueno, Vox se nutre, se ha nutrido de grandes desencantos en estos 40 años. Es decir, todos tenemos militantes, amigos y camaradas que están allí. ¿Por qué no hemos sabido nosotros aprovechar eso? Esa pregunta es para Eva, pero como no la voy a contestar. Eva, Eva ahora mismo está... Que yo no tengo camaradas en Vox. Tú tienes ex camaradas en Vox. Una ex camarada es como un tío en Alcorcón. A ver, yo creo... Lo hemos conseguido. Sí, hemos conseguido que hable, pero yo creo en cuanto a eso que dices de Vox, no es que nosotros digamos que la vía de los votos no tenga sentido en algún momento. Es que en algún momento puede que llegue a tener sentido, pero si no tenemos nada que vender a nadie, ni la fuerza para poder vender a alguien, es decir, si yo mañana en Madrid me quiero presentar a unas elecciones y digo ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánta gente preparada para hablar en público tengo? ¿Cuánta gente tengo para trabajar en la calle? Si no tengo nada de eso, es imposible que la gente en la calle pueda comprar algo que no ve. Que no ve. Es decir, si por ejemplo Radio Ya llegase a dos millones de personas en Madrid, tuviese un núcleo de influencia y todo el mundo estuviese de acuerdo con eso, ah, pues me plantearía, es que tenemos un grupo de gente que puede llegar a votarnos. Pero claro, si yo en Santander, por ejemplo, por poner el ejemplo de Santander, que somos de ahí, tengo 10.000 euros, que es algo irrisorio para una campaña política, que se lo gastan los del PSOE de Andalucía en putas y cocaína en una tarde, en una tarde, y tú vas con toda tu ilusión, pues te meten el palo en la cara y otra vas al mismo sitio, o incluso con menos gente y menos ilusión, evidentemente. Ah, entonces el objetivo es info de esta asociación. Mira, a mí si me permites, para matizar esto, vamos a hablar un poco en parábola, ¿no? Sí. Yo, esto que decíais antes, yo lo veo como una persona, un hombre, ¿no? Que en toda su vida, a lo mejor, se ha sentido atraído por 10 mujeres, 20 mujeres, y las ha cortejado, ¿eh? Y ha intentado relacionarse con ellas, y todas le han dado calabazas. Eso no justifica que te vuelvas homosexual. Entonces has que seguir intentándolo con la siguiente, supongo, ¿no? Entonces yo esto de Vox lo veo un poco así. Ha habido, efectivamente, muchos ya ex-camaradas, como dice Eva, que cansados de hacer calabazas se han invertido. Entonces, bueno, cada cual tiene que ir a su casa. Si llegan a casa y llegan contentos y tranquilos y duermen, pues yo me alegro mucho por ellos. A algunos le debe costar. A otros no podríamos. A algunos le debe costar dormir. A otros no podríamos dormir tranquilos. Entonces, bueno, por eso estamos aquí. Bueno, pues me parece muy buena la parábola, porque yo no son 20, son 30 o 40 las mujeres que he cortejado. No importa. Y sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí. Hay que seguir, hay que seguir, sigo para. Además, a nadie nos dijeron que iba a ser fácil. Si quisiésemos algo fácil y quizá hace 10 años o 12, en vez de haber estado en cualquier organización de resistencia, estaríamos en el Partido Popular y ya está. Y tendríamos una vida mejor, nos hubiesen puesto un carguito, podríamos robar, gastarnos lo que nos diese la gana y si somos un poco más espabilos que los demás, terminan en el Senado. Lo único malo es que estaríamos en la COPE en lugar de un sitio de divertido con la radio. Eso sí. Y no podríamos decir lo que nos diese la gana. No podríamos decir nada. Eso también es verdad, eso también es verdad. Al respecto de lo que decís, que queda muy bonito, pero hay unos objetivos. Toda organización, asociación, comunidad de vecinos, se plantea unos objetivos en el tiempo. La mía es remodelar la fachada dentro de 20 años. Bueno, pues se está trabajando para ello. Entonces, el objetivo primordial, no en el tiempo, pero sí, cuál es de la asociación. Es decir, tenemos que llegar a conseguir no sé qué. Bueno, eso yo creo que casi, y a lo mejor lo que digo no está bien, pero hay que dejarlo en parte a la improvisación, porque a lo mejor no solamente es lo que tú te propones o a dónde te propones llegar, sino las variantes condiciones que te van a permitir llegar o no, o incluso tener que variar el objetivo. Entonces, el objetivo es diario y de trabajo, y de trabajo, y de trabajo, y de calle, y de calle, tenemos que ganar la calle. Si ganamos la calle, yo creo que cualquier objetivo que nos propongamos va a ser mucho más fácil realmente. Esto es tan sencillo como que si a ti nadie te conoce, nadie te va a apoyar nunca, y si en un momento determinado se dieran las circunstancias de tener que retomar una vía política más tradicional, por mucho que repugnase, pero con la ventaja de que tendrías medio trabajo hecho, sería más fácil. Lo que siempre hay que tener es la maquinaria engrasada, y sobre todo, yo creo que a los militantes, tenerles ocupados, colaborando siempre, no se trata de tener gente que pague, hay gente que a lo mejor, esa es la circunstancia, no puede colaborar de otra manera, y su cuota es efectivamente importante. Pero sobre todo hay que ocupar a la gente, que toda la gente se vea que es importante para un proyecto así. Yo creo que eso es lo principal, y trabajo, y trabajo, y calle, y calle, y tenemos que ganar la calle, porque al final es el único espacio en el que nosotros luego vamos a poder despejar las dudas que podamos tener para los siguientes pasos que sí van a ser más importantes. Esto decirlo es muy fácil, claro, pueden pasar otros 30 años y estar igual que estamos ahora. Bueno, pues nosotros habremos cumplido el ciclo, habríamos fracasado, pero tenemos que dejar el espacio preparado para los que vengan detrás para que puedan fracasar ellos dos. Si dejas una simiente no has fracasado. Sí, el gran problema creo que de la gente que milita con nosotros, no en Alfonso I, sino digamos en las organizaciones de rebeldía de España, es que quieren el éxito pronto ya y aquí. Y entonces la gente se plantea a él sí, vamos a hacer esto. Perdona, perdona, Pedro, Pedro. Esto no lo dices a Eva y a mí y decimos... No, pero no leches, tío. No, pero a ver, a ver. Si vamos sembrando... Pero es que no, yo no hablo de las personas que están aquí sentadas hoy. Claro, pero... Hablo de todos los que se han ido. Entonces, hablo de... A ver, lo que yo quiero explicar es el... No hablo de Sinfonero Mezanilla o los que estamos entonces aquí, que seguimos en primera línea en función de la disponibilidad que tenemos. Es de... Seguimos sembrando, tío. Sí, seguimos sembrando. Sí, y seguimos haciendo cosas que pueden parecer una tontería, pero que igual dentro de 10 años o por una tanta tontería, porque 10 años después, gracias a eso, hemos conseguido otra cosa. Pero mucha gente que ha pasado por nuestras ideas nunca se ha planteado lo que estás hablando ahí del sembrar o de crear una comunidad o de crear a gente que pueda en el futuro llevar una organización. Es algo tan sencillo. Gente que pueda llevar unas cuentas, gente que pueda decir estamos aquí sentados que hay una campaña política, ¿cómo la vamos a organizar? ¿Cómo vamos a conseguir el dinero? Esto creo que es algo muy importante y que todos los que estamos en las organizaciones deberíamos de plantearnos a sentar y decir señores, estamos aquí, ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo lo vamos a hacerlo? ¿qué podemos hacer y cómo lo podemos conseguir? No vale, como tú bien dices, tiene que tener un sentido. No vale decir ah, vamos a hacer esto porque pega el bandazo para allá y luego ya, joder, vaya fracaso. Vamos a ir al otro lado a ver qué pasa y en la tercera nos vamos a nuestra casa. Entonces, claro, yo creo que el Alfonso I trabaja en tres ámbitos que es en el cultural, el político y el social. ¿En el político? En el político sin estar en las elecciones. Si yo, por ejemplo, por ejemplo, si hay que hacer una campaña sobre el 1 de mayo nosotros estamos ahí. Si hay que hacer un acto, esto nosotros estamos ahí. Evidentemente, se puede hacer cosas políticas sin tener que pedir el voto. Pedir el voto para si fuera una vez a mí o para el que se presentase. Porque nosotros sí que tenemos algo que decir. Podemos decir algo aunque luego en el examen de la democracia siempre suspendamos, ¿no? No, pero tenemos que decirlo. Pero también para decirlo tenemos que tener a gente detrás que sepa lo que hay que decir, cómo decirlo en cada momento. Y tendremos que intentar a otra gente crearla y formarla para el futuro. Nosotros, por ejemplo, hace 10, 12 años en Santander era impensable hacer ciertas actividades que ahora son cotidianas. Como, por ejemplo, editar una revista. ¿Qué puede parecer? Una cosa fácil pero como tú bien sabes editar una revista, hacer un libro o cualquier publicación es algo muy, muy complicado. Sobre todo cuando luego editas una revista o un libro con la mayor ilusión del mundo y la gente te dice que para qué quiero yo eso que prefiero comprarme cuatro camisetas que lucen más y que me las puedo llevar los domingos a la playa. Entonces, creo que hay que ser tener los pies en el suelo y saber dónde estamos, qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar en el momento y cómo lo queremos hacer. si es viable, si no es viable y si sobre todo puede ser serio. Hay que empezar a llegar a la gente diciéndole la revista también se la puede llevar a la playa que ya es... Claro, claro. Eso ya es... Luego, el tema está es que la puede llegar a entender. Eso es. Hablabais de política y este sábado, creo que si este sábado habéis hecho un acto conjunto, conjunto no... Simultáneo. Simultáneo en Logroño y en Santander con el motivo de decirle a Pedro Sánchez que se vaya, más o menos, ¿no? Sí, bueno, eso supongo que se lo dice mucha gente todos los días en alto, en bajo, en el cuarto de baño, en la hora de estar. Igual incluso se lo dice su mujer. Bueno, su mujer o si es su mujer, ¿quién lo sabe? Lo que sea, ¿no? Pero bueno, consideramos que hay que destapar o por lo menos vocearle a la gente las trampas, ¿no? que este gobierno a la que nos ha sometido este gobierno durante todo este tiempo ya que la gente y Madrid efectivamente va a haber que darle la razón a esta mujer que tenéis por ahí en los carteles que se pone su nombre y lo de libertad al lado. Aquí, bueno, parece que habéis tenido una cierta libertad. Otros hemos estado encerrados en casa y ya sabemos que la media del pueblo español apenas raya el umbral de la inteligencia y de la comprensión lectora. Entonces, al final lo que hacen es tragarse lo que le ponen las televisiones del Partido Socialista y sus socios. Entonces, bueno, consideramos que hay que salir a la calle a decir otra cosa. Y hay gente que lo agradece, yo creo, porque aunque, por ejemplo, hemos hecho un acto simultáneo efectivamente, pero que no se publicita mayoritariamente para evitar lo que serían problemas de orden, ¿no? A la hora de agrupar a la gente en estos actos, preferimos hacer actos ordenados, más pequeños, pero ordenados, en las que no se nos escape nada, ya sabemos que estamos siempre bajo la lupa, ¿no? De, de, en cuanto nos puedan dar un palo nos le van a dar, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero sí se observa cómo la gente que en esos momentos pasa, ayer fue un día muy bonito en Santander y la gente, bueno, pues en la plaza porticada de Santander hay mucho paseante, gente que va, que viene, hay terrazas, y entonces si ves con placer hasta cierto punto, como hay mucha gente que pasa, se para, te escucha todo el tiempo, luego se va, otros aplauden, y luego alguno te llama fascista, ¿no? Que es un honor también, y bueno, pues todo sea bienvenido, ¿no? Entonces, bueno, has hecho algo que a la gente lo agradece, en parte, y además saben quién lo ha hecho, es lo que te decía antes, tenemos que ser más conocidos que nadie, y para eso hay que ganar la calle, porque los medios de comunicación no nos van a ayudar en absoluto, ¿no? Salvo casos muy contados. Pedro, ¿fue un éxito los dos actos? Para mí es un éxito, para mí es un éxito porque plantearte que en el siglo XXI, el siglo de la globalización, del mundialismo, del Netflix, en la televisión, de yo no salgo de mi casa para nada porque la comida me la lleva una persona que es un esclavo a la puerta de casa, donde podemos ver que los sindicatos salen a la calle y solo salen los liberados sindicales y los que cobran del sindicato, cuando vemos que los partidos políticos, salvo Vox en este caso, que es una realidad que puede sacar más gente a la calle, solo saca a su gente, a la gente que vive del partido, al negocio, a los que son la empresa, porque el partido no deja de ser una empresa, sacar a la calle a gente que esté dispuesta a dar su cara, a dar su cara, a que la gente le vea, a la que la gente le señale, a dar una visión alternativa a lo que los grandes medios de comunicación, las grandes multinacionales, las grandes corporaciones europeas y mundiales quieren, creo que es un éxito, es un éxito porque además, ya no por el número de gente si sacas 30, 25 o 50, sino sobre todo también por la actitud, la actitud frente a la sociedad, la actitud de que la gente te vea, estés allí y te vean de carne y hueso y te visibilices, es decir, no eres el de Alfonso I de la pegatina en una farola o del cartel impersonal, ese que no conocen, ese que no le ven la cara, ese que no saben que existe, pero que no es algo tangible. Para esta pregunta que voy a hacer ahora es para Sinfo, y ahora vas a entender por qué es para él y para Eva si quiere. Estas asociaciones suelen tener mucho éxito inicial, un boom, pero yo particularmente pues me duele que estas asociaciones, algunas en las que he militado bien como el nudo patriota español, siendo yo ya mayor, es una asociación medianamente juvenil y ves la ilusión de los jóvenes, pero ves que no duran en el tiempo, por nosotros, por ellos, algo tendremos nosotros que no sabemos seguro 100%. Corral no lo suelta, a nosotros se nos escapan. ¿Será que tiene más desafil que nosotros? No, está claro, lo que pasa es que también vamos a ver el hecho de que alguien llegue no quiere decir que es que llega virgen y puro, entonces igual espera otra cosa y no encuentra lo que pensaban encontrar o a lo mejor se le piden unas responsabilidades que no quiere asumir. Entonces, bueno, eso yo creo que lo tiene asumido todo el mundo, la gente va pasando y unos se van quedando y otros se van yendo. Pero yo no recuerdo al joven, a ver, no recuerdo al joven, a ver, cuando siendo yo ya menos joven, ¿vale? Yo no recuerdo al joven de venir a una organización y tenerle hoy conmigo, o sea, no en la organización sino conmigo, sabéis a lo que me refiero. Sí, sí, que lo veis por la calle y te lo, hombre, ¿qué pasa? ¿qué tal? Ni le ves en sus redes sociales sintiendo lo que sentía, yo veo que se van diluyendo en el camino. en el curso primero, mucha de la gente que empezó, mucha de la gente que empezó era de la edad de Pedro y la mayor parte de aquellos que empezaron siguen hoy en día, ya no tienen 18 años, ya tienen 20 y tantos, o se acerca alguno a la trentera, pero ahí siguen y otros se han ido viniendo y pasando. Mira, al hilo de lo de antes, ¿sabes por ejemplo quién está llamado a morir de éxito en Cantabria en la lucha política? Vox. Bueno, en España. Bueno, bien, pero no sé cómo será Madrid, no sé cómo será... Esto lo estábamos hablando en la comida hoy. Pero es que Vox Cantabria no tiene jóvenes. Por lo tanto, no hay un relevo más allá de los amigos de quien hace las listas y coloca gente. Hay gente que ha venido a Alfonso I y provenía de Vox porque no encontraban lo que buscaban. Hombre, los jóvenes sí tienden a ser revolucionarios aunque no sepan de qué y otras veces sí lo saben. Entonces, claro, cuando tú llegas a un sitio que... Yo me gusta decir eso de que huela naftalina, pero es que, coño, huela naftalina y no puedes hacer según qué cosas y no hagáis esto y por supuesto no deis una voz más alta que otra... Y no pegáis carteles que son las que están del camper. Eso es una cosa de gamberros pues al final el joven es como una cabra que tira al monte. O no vayáis a este programa a presentar no sé qué libro. Y entonces... Aunque lo hayas escrito. Aunque lo hayas escrito. Desaparecen de allí y al final ves que es un partido que ya tiene cierto tufo a cadáver porque quién va a venir detrás. Si ahora que estás aspirando a llegar a cosas y puedes vamos a decir entre comillas abrir el mensaje hacerte más revolucionario o más duro el día que tengas responsabilidad de si te peperices en la medida que tienes que hacerlo te van a reunir a rehuir como las cebras de los leones. Santander, en Murcia, en La Coruña, en Madrid, en todos los sitios. En cualquier sitio de España. Vox tiene el techo ya cubierto que es ese trozo de la tarta que le durará mientras el sistema siga necesitando la existencia de Vox, la de Podemos... O la de Ciudadanos y ya no lo hace. UPE y D o cualquiera. Pero además esto que nos preguntabas acerca de los jóvenes y que pasan y siguen pasando y no se quedan y de cada 20 se queda uno y luego ese uno pues se le va a la olla y termina vete tú a saber qué haciendo igual un libro en contra de nosotros o cualquier cosa. Yo creo que ahí creo que hemos fracasado en cambiarnos la mentalidad cuando llegan a nuestras organizaciones e incluso a Alfonso I. Nosotros, por lo menos lo que yo he vivido desde mi época hasta la actualidad y lo que he podido vivir antes es que a la gente joven se la vendía el exterior frente al interior. Todo el mundo ha visto a chavales de 18 años, 19, siendo más revolucionarios que nadie por llevar una camiseta. Siempre así y no enseñándoles otro tipo de cosas. A ver si me explico y que la gente lo pueda entender. Te lo has explicado perfectamente. El que no entienda eso ya... Cuando todo un chaval entra por cualquier local de disidencia el que sea, da igual, tú le tienes que enseñar a que esto es algo mucho más importante que lleva una camiseta de Ramiro o le desmarramos. Es mucho más importante que él se lea un libro de Ramiro o le desmarramos de Onésimo Redondo de quien quieras o de Francisco Franco de que él considere que debe de leérselo. ¿Por qué? Porque si él interioriza las ideas sabe diferenciar cuando llega Vox o cuando llega cualquier otro partido político que quiere captar tu voto y decir no es que yo estoy en Alfonso I o voy a hablar porque no creo en el régimen de 78 por ejemplo o porque no creo en la democracia o porque no creo en la monarquía y el rey pues es una mierda y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que ese ha sido el verdadero el verdadero fracaso que yo he tenido gente que ha estado conmigo que yo les veo por la calle y no me saludan que montamos una mesa de alimentos y se dan la vuelta ¿vale? Que un chaval le da un panfleto para repartir alimentos y no los da yo lo he vivido yo me escondía para que no me viesen y les he visto como no daban alimentos o se daban la vuelta pues esa gente si nosotros les hubiésemos enseñado lo que realmente es importante ¿qué es más importante? que se compren una camiseta que ponga cuatro cosas o que aprendan lo que es realmente nuestras ideas y no se queden con la cáscara se queden con lo verdaderamente importante que no hace falta salir por la calle y que la gente te vaya viendo mira, mira, ese, ese, ese no, 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 no es mucho más importante que internamente lo tengan interiorizado porque así se quedarán para siempre yo creo que eso es lo que nosotros desde las asociaciones culturales y desde los otros movimientos hay que hay que fortalecer es decir el espíritu de resistencia el de servicio el de estamos aquí porque debemos de estar o como cuando hablaba yo con Gabriela Inolfi por teléfono el menefrego hoy somos 100 mañana 10 menefrego da igual no pasa nada estamos donde debemos de estar ya seremos 2000 nos quedan dos minutos para irnos a public porque hay gente que paga por anunciarse eso es que es un revolucionario eso sí que es revolucionario luego la segunda parte vamos a hablar de actualidad ¿vale? para que la gente estos dos minutos usarlo uno cada uno para decirle a los santanderinos o a los de Logroño a los de Aranda de Duero que también vais tenéis allí tenéis allí sede o vais a tenerla pues que se animen a militar en la asociación bueno yo creo que yo creo que es muy importante militar en nuestras ideas sobre todo porque nuestra concepción del mundo nos hace ver que tenemos razón y cuanto más años pasan vemos que tenemos razón ha llegado un momento en el que la globalización el capitalismo la mundialización está dando sus últimos pasos para la unificación de las razas la destrucción de las culturas la destrucción de en este caso España tal y como la conocemos como la crearon nuestros abuelos la vivieron nuestros padres y nosotros yo que tengo 32 años la vivimos cuando éramos jóvenes esto en 20 años posiblemente ya no exista hace poco tiempo estuve en Madrid y visité el barrio de Usera yo me sentía que estaba por ejemplo en China yo no en ese momento yo no pensaba que estaba en España pero eso por ejemplo que es un pequeño detalle pero fuiste al bar del chino no, no fui al bar del chino fui de paso esa es la burbuja de Usera la burbuja de Usera bueno, lo que quiero decir con esto es que la forma de vivir de nuestras familias de nuestros abuelos aquello por lo que tantos lucharon sus derechos aquello que tanto se construyó durante el siglo XX está destruido digamos que está en fase de destrucción pero para mí ya está destruido en Aranda de Duero la precarización que va a sufrir la gente la destrucción del campo en Logroño donde el día de mañana dirán no, es que es mucho más rentable hacer el vino en China y usted de estos al paro en Santander donde tú salías de Santander o incluso Santander y veías vacas en todos los campos y ya no eso ha desaparecido la forma de vivir que conocíamos está muerta está destruida por el bien común entre comillas de la globalización ¿quieres añadir algo? es un problema sobre todo de dignidad de recuperar el pueblo español ha devenido en una indignidad verdaderamente sorprendente ¿no? y yo creo que se trata es de recuperar esa dignidad estamos condenados a a subsistir pues ungidos lo decíamos ayer al yugo de la limosna el futuro que parece ser es que va a haber gente que va a trabajar me da miedo decir hasta producir a trabajar al que se le va se le va a condenar al pavo del resto de de lo que van a consumir sus conciudadanos ¿no? y los demás van a estar en su casa esperando una paga ridícula de esclavo y y no parece que les duela en en prendas entonces yo simplemente es eso digo joder no lo hagas por ti que tú has perdido tu dignidad y la dignidad es como el honor una vez que lo has perdido olvídate no lo vas a recuperar pero coño hazlo por tu hijo o hazlo por tu hija que no sea un indigno o una indigna como tú el resto de su vida lo que le está enseñando a su hijo es que no pierda esa paga que tenga cuidado de no perder esa paga claro no perder esa paga bueno porque nos vamos a ir a a public y nada la verdad es que tenemos anunciantes pero muy poquitos un minuto formación profesional corredor de lenares estudia con nosotros online o presencial títulos oficiales de grado medio y de grado superior elige tu profesión y fórmate en nuestro centro formación profesional corredor de lenares en avenida constitución 190 torrejón de ardoz madrid llámanos al 91675 1535 matrículate ya adaptamos tu formación a tus necesidades una formación de calidad para tu futuro profesional infórmate en www.fpcorredor.com estudia con nosotros ¿Crees que es necesaria una televisión diferente para tu familia y para ti? Llega a España EWTN EWTN es la mayor cadena de televisión católica del mundo ahora llega a España a partir del 8 de diciembre en Movistar Vodafone y Orange también en Youtube y en Internet en EWTN.es una televisión inequívocamente católica con contenidos para niños, jóvenes y adultos Mascarillas 100% hechas en España Farmakivir máxima calidad protección total seguridad garantizada apuesta por España apuesta por tu salud las mascarillas FFP2 y quirúrgicas de Farmakivir pídelas en el teléfono 722 762697 y en Farmakivir.com apuesta por lo nuestro Estamos de vuelta ha sido breve como siempre y vamos a seguir ahora vamos a hablar de actualidad como hemos dicho la actualidad lo que digan Pedro y Sinfo pues es la actualidad que tiene en la mente la asociación pero queremos que María Mier y Eva Lobato en esto se mojen un poquito ¿vale? un poquito nada más nada más además para que no hable siempre Pedro y sobre todo para que escuchen voces dulces y no no de todo el rato de hombre y yo para para enlazar la actualidad con lo que ha dejado Sinfo yo siempre digo y no sé si me equivoco o no pero yo creo yo creo que estoy en lo cierto el capitalismo cometió o el globalismo el capitalismo es lo mismo el capitalismo cometió unos errores a principio de siglo en su creación y es que le hizo al pueblo pasar hambre entonces a raíz de esa hambre el pueblo el pueblo luchó y nació los comunismos los fascismos y hubo guerras y hubo cosas y ese error no le va a volver a cometer el capitalismo y esa paga esa migaja la va a dar siempre para que este esa es mi tesis que va a ser muy difícil volver a mover al pueblo por el hambre porque el hambre real hombre un tío que está cobrando 500 pavos está pasando hambre pero es que al final dice virgencita que me queda como estoy entonces bueno pero vámonos a la public que si no con esto seguro que nos llevamos hasta las 6 y no y no entramos en la actualidad pero esa es mi visión siempre la digo no pero es que es rabiosa actualidad nos podemos dar cuenta ahora mismo como no solamente es la paga es tú cuando ya vas a determinados comercios de determinado tamaño no en la tienda del barrio ¿el qué? cuando vas a determinados comercios la tienda del barrio que no hay tienda del barrio las pocas que quedan algunas quedan algunas con sus chinos y sus turcos otros revolucionarios pero cuando vas a un comercio ya de cierta entidad ahora te cobras tú sí no hay nadie que te cobre los productos pero tampoco te hacen ningún descuento por trabajar tú ni a la gata vinera se están ahorrando centenares de miles de empleos y con un trabajo que hacemos nosotros mismos y por los que no tenemos ni siquiera un pequeño descuento y estamos viendo como la banca que era un sector que empleaba a decenas de miles de personas en España ahora mismo no emplea a prácticamente nadie porque los que tienen muchos de ellos incluso son autónomos es que te iba a decir lo de la banca es que lo mismo que estás diciendo tú de la tienda que te autocobras o de la gasolinera que te autocobras llevan un año que va una pobre viejecita o voy yo y me cabreo pero una pobre viejecita es que no puede hacerlo va a ingresar al cajero y le dicen en el cajero porque así no sé manejar en el cajero y a alguna le dije yo algún día echarás de menos tu trabajo y te acordarás de no haber salido a ayudar a esa viejecita 20.000 tíos despiden en este mes es que ese es el futuro o sea el futuro va a ser muy poca gente produciendo o trabajando o cotizando y mucha gente a la paguita efectivamente lo triste de todo va a ser lo que decías tú antes como ya no hay dignidad con que me den de comer y no me muera de hambre me vale eso es lo que busca el sistema ya no vamos a condenar a una generación vamos a condenar a todos nuestros semejantes por generaciones y generaciones porque al final nadie va nadie va a conocer lo que es la rebeldía lo que es el decir esto es una injusticia y me tengo que plantar ya si me matan me matan o tal que voy a perder la vida más perderán ellos estamos acabando con eso y los responsables somos nosotros ya empezaron a ser los nuestros padres pero los que somos responsables de verdad ahora somos nosotros de la ruina que nos viene y de la que vamos como corderitos además es que estamos viendo el camino por donde nos están llevando pero seguimos yendo hacia adelante con pequeños toques de vara no les hace falta darnos muy fuerte bueno hoy se ha visto perdona que te interrumpa con el COVID ya nadie se acuerda como era la vida antes del 15 de marzo de cuando empezó el confinamiento no, no nadie se acuerda no te acuerdas y es que no va a volver aquella vida claro es que no hay mayor éxito que en la democracia del 78 que ha hecho que en la gente en el periodo democrático de libertades se ponga su propia su propio abozal para no decir lo que piensa es el mayor éxito de la democracia que nos gobierna la gente que sale a la calle tiene miedo a decir lo que piensa en el periodo democrático de supuesta libertad es el mayor éxito la gente se puede estar muriendo de hambre entre comillas porque tienen la paguita para seguir subsistiendo pero jamás va a alzar la voz por el que dirán porque es que lo hacen por nuestro bien o porque joder es que hay que dar las gracias de que tenemos la paguita y no nos molemos de hambre esa es la base esa es la base y lo más triste lo ves cuando alguien que a lo mejor le conoces no quiere decir que sea un camarada lo reconoces y se sincera y a lo mejor va a tocar un tema de candente actualidad como es que entre en menas o que haya demasiada gente de países que no aportan nada y demás ellos piensan lo mismo que tú realmente pero cuando se va a sincerar contigo porque estáis solos lo primero que haces es mirar a los dos lados yo no soy racista ni con la Stasi yo no soy racista pero yo tengo un amigo gay pero pero es que la autocensura es la gran victoria del capitalismo que sí 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 que conseguir que sea la gente la que se censure es una victoria enorme porque nadie les va a poder decir incluso te dicen eso que te dicen que dices tú que es verdad también te dicen si yo pienso como tú pero 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 el voto útil el voto vamos al 4M porque además me interesa mucho porque aquí en Madrid somos somos la leche somos los mejores el centro los más grandes ya sabéis y los más libres por ahora y los más libres según decís vosotros nosotros no pensamos así y me interesa joder lo que os llega a los que estáis fuera de Madrid pero quiero que empiece Eva quiero que empiece Eva 4M 4M y esto en serio no es por vacilarte no es por decirte te hemos metido 4M ¿ves posible yo sí por lo que luego diré ¿ves posible que gobierne la izquierda? no no yo sí por el hecho de que y a ver si se me entiende macho si Vox se queda fuera el PP no saca mayoría absoluta pues yo creo que Ayuso va a sacar mayoría absoluta y Vox sacará también lo que tenga que sacar pero sí sí creo que a ver estamos en lo de siempre la izquierda es especialista en robar elecciones en cometer fraudes este tipo de cosas si pienso en eso entonces sí podría mandar la izquierda si no hay cosas de esas o sea en condiciones normales y creo por las cosas que ha dicho Ayuso últimamente que están muy centrados en controlar ese tema para que no les pase creo que no va a pasar o sea yo la duda que tengo y ahora voy con las provincias pero María también quiero que hable un poquito ahora que voy con las provincias yo veo una cosa Eva Vox que fue un éxito en las anteriores es un éxito el meter 12 ojalá metiéramos nosotros 12 de lo que fuera ¿vale? meter 12 en la asamblea es un éxito ¿vale? pero meter 12 fue el 7,8% de los votantes de Madrid ¿vale? eso fue un éxito 7,8% pero es que con el 4,9% no entras entonces el efecto Ayuso a mí me da miedo que a vos le deje fuera yo que se meta en cuestión me voy a reír con algunos que están haciendo porras de 25 diputados pero vamos no veas cómo me voy a reír pero jarabe democrático del bueno no quiero reírme mucho yo me estoy conteniendo a ver si se va a quedar en el 4,9% y yo soy de los que piensan el 4,9% son 170.000 votos en Madrid que es una barbaridad de votos y te queda fuera y en la pinza de la izquierda vamos ahí sí que ahí sí que y ese es el miedo que yo tengo María dime tú si estuvieras si tú estuvieras en Madrid con lo que te llega desde Cantabria a quien votarías en Cantabria eso no me ha preguntado a quien votaría porque ya saben la respuesta no quiero quiero seguir emitiendo el programa quiero seguir como me has dicho que si no estuviese Madrid si tú con lo que te llega allí en Santander de lo que está pasando aquí en Madrid las elecciones etcétera 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 a quien votarías a nadie a nadie a nadie a nadie yo que pero fíjate lo que acabas de decir antes que cosa más grande la democracia que nos hemos dado o que nos dio alguien o no se sabe muy bien cómo vino eso 170.000 votos en una ciudad pueden no tener representación que eso es una cosa absolutamente yo eso lo veo mejor absolutamente detestable yo eso lo veo mejor que 300.000 votos en toda España tengan 7 diputados si no no está claro es totalmente injusto eso es jugar en el mismo es lo mismo ahora es que 170.000 personas vosotros en Madrid claro me dicen perdón dependiendo de la gente puede ser hasta 190.000 quedarte fuera vosotros me dicen en otras magnitudes claro 190.000 personas es Santander es Santander es nuestra capital entera entera entonces joder si eso hay que regularlo es una cosa que vamos que todos los que dicen que lo van a regular cuando llegan yo creo que yo creo que el coletas tiene bastante miedo a eso también por eso está jugando las cartas que están jugando coletas está en ese rango de box creo que vamos está un poquito por encima por los últimos datos que me han llegado mío y está un poquito por encima del coletas parece ser que vos va a entrar con lo cual con lo cual no vas a tener que votarlo no va a hacer falta gracias pero el coletas si está ahí ahí en los últimos datos y fíjate la horquilla no es entras y metes siete diputados o sea en Madrid es casi imposible si no es por los restos meter uno o dos es cero o siete es casi cero o siete cero o siete porque luego están los restos que a lo mejor metes uno metes dos pero no es lo normal no es lo normal cuánto iba cuánto perdón que te interrumpa cuánto iba a disfrutar Errejón si Pablo Iglesias no entrase en el ayuntamiento de Madrid en la Comunidad de Madrid Eva Sinfo y yo íbamos a disfrutar mucho pero Errejón yo creo que iba a estar al mismo nivel una semana sin dormir iba a estar al mismo nivel antes en la comida comentábamos un poco este tema ¿verdad? y decíamos que si Errejón iba a estar y Tania Sánchez no entra por dos puertas abiertas ¿Iren Montero? no, no, no la que verdaderamente no gocería sería la señora o señorita no sé si se ha casado a ver, las malas lenguas dicen que Irene Montero ya también estaría en la fiesta bueno, sí, está ya está ya en el Irene Montero ya está en la fiesta creo que la fiesta iba a ser en Galapagal os hago la misma pregunta que a María con lo que os llega ahí ¿qué votaríais vosotros? a nadie como María nos iríamos todos juntos a comer por ahí pero espera esa no se la he hecho a Eva y se la tengo que hacer Eva, tú que lo ves desde aquí que vas a poder ir a votar tu fiesta de la democracia con lo que te gusta a ti salen los domingos esos de voto a votar ¿a quién vas a votar el domingo? no sé si te ha llegado la polémica de nuestro director y amigo tuyo Eduardo García Serrano que pidió el voto para Ayuso no sé si te ha llegado esa polémica algo me han comentado te lo voy a pasar igual hablo con él habla con él y lo vas a entender seguramente sí y lo vas a entender mis ganas de votar son cero no en estas, en todas no he votado nunca y no sé si debería cambiar en este momento mi posición es cierto que aunque yo no creo en este sistema no lo de las urnas no va conmigo pero sí que hay un partido que representa lo que yo creo y es Falange Española de las Jons con lo cual votaré a Falange Española de las Jons aunque fuera la única persona que les votara Eva diciéndolo lo dices tú se nota que no oye seamos francos hace dos semanas estuve aquí a Norberto y Andrino y le dije me habéis hecho polvo yo el domingo no iba a salir de casa y ahora tengo que salir a votar a Falange Española de las Jons pues yo también voy a votar y no veas la brasa que me están dando que voy a tirar el voto que hay que votar a Vox que hay que votar no veas la brasa que me están dando pero eso era antes ahora es el voto último es que me quedé en eso es que eso era cuando nos marcaban a nosotros pero ahora esos mismos que nos marcaban dicen que estaban equivocados yo pues más jodido la infancia cabrón toda la vida pensando esto para terminar haciendo lo otro claro yo al final creo que en eso la postura correcta es no ser cómplice y en caso de serlo entiendo yo no lo haría pero entiendo la postura de Eva que sería una postura más bien romántica y lógica que es lo que somos al final es lo que somos y olvidarnos de Rencillas y a mí me ha parecido y lo he dicho aquí un gesto de generosidad por parte de los dos jefes nacionales uno que cede el primer puesto de su organización al otro el otro que representa unas siglas con las que ha estado enfrentado últimamente mucho tiempo incluso en los juzgados pues a mí me parece un gesto de generosidad por parte de los dos jefes nacionales que aplaudo y joder que hacía mucho tiempo que no se vivía esa concordia y los que somos falangistas desde el la utopía como decías tú desde la conciencia pues a mí me agrada a mí me agrada es una manera de verlo yo también soy falangista y como tengo otra opinión pero quiero ser respetuoso y no darlo bueno pero a mí me ha parecido me gusta la tuya me gustaría que ojalá fuera esa la realidad por probablemente hay otras cosas yo creo que hay que superar efectivamente pero ya si esta cosa pues no no hay que ponérselo a la gente que es más que no se hable es todo lo sueldo pero y decirle a la gente que no conoce los intríngulis que nos han dicho muchas veces es que yo voy a votar y veo tres papeletas con ayuda flecha ahora sólo vas a ver una bueno pero ahí tengo algo que decir el que dice no es que he visto tres papeletas con ayuda las flechas igual ahora te dice cuando sólo hay una que es que no ha podido ver que estaba malo o que al día siguiente hay que votar más o al camarada santi que sale con el puro ahí en un pueblo de vascongadas haciéndose el malote no digas lo de santi porque aquí traje a eduardo garcía serrano también te lo voy a pasar por lo que te va a reír igual no si en esta te vas a reír porque hablamos mucho de box y dijo lo del camarada santi varias veces y oye que de vos nos han dicho que porque le llamamos el camarada santi pero está bien que ya está bien hombre que ya está bien que es o don santiago o nada o nada pues nada pues nada pues nada oye que desde la lejanía yo yo siempre me gusta decir mi opinión para que luego no digáis que tú yo pienso de ayuso que para mí cuando empezó digo se la van a comer en la asamblea y la tía pues ha cogido su camino y es una tipa que me cae simpática que me cae simpática pasa que milita en un partido que no se la puede votar porque al final tiene un jefe que se llama Pablo Casado no te digo más un jefe te comí bueno un jefe a ver solamente con su jefe vamos a ver a mí ella personalmente o sea como tal me cae bien me parece una tía lo que decíamos antes nos podríamos reír pasar un bueno nos podríamos ir de coma a punto nos la podemos votar no porque su jefe sea ese sino porque ella es una señorita liberal ya con eso ya no hace falta decir más pero con su culti claro pero por eso los liberales los liberales la voten Eva está siendo muy inteligente en la campaña de momento igual que el rocio monasterio coge y le dice a Santiago o a don Santiago a don Santiago le dice vente conmigo a todos los sitios pues si no yo no soy nada la otra le ha dicho a Casado tú no vengas conmigo a ningún lado a limpiar la casa claro y se ha cogido a la Almeida o sea que está siendo inteligente yo creo que al principio esta mujer llegó ahí un poco de rebote y no tenía y no había ni siquiera intención de que perdurase y eso hay que reconocerle que ha sido su mérito su mérito el haberse sabido buscar su sitio y ahora mismo el partido popular es un tinglao es un tinglao entonces bueno quien anejea y los hilos a mi se me escapa nadie lo sabe pero desde luego nunca ha tenido menos liderazgo que ahora por lo tanto el muchacho de la barba tendría que tener cuidado en como la trata y y y que espacio la da porque si Isabel Díaz Ayuso triunfa en Madrid me parece que el de la barba tiene muy poco que hacer muy poco se puede dedicar a limpiar la sede o algo o destruir papeles o cualquier tipo de papeles o estudiar y sacar el pasillo yo soy de los que piensan que si saca mayoría absoluta uno de los mayores perjudicados es Pablo Casado pues supuesto sí, sí, claro y yo creo que que Ayuso maneja muy bien los tiempos y quizá no sea la política más inteligente del mundo pero sabe lo que tiene que hacer en cada momento hasta donde llega y cómo puede gestionarlo y entonces es mucho más efectiva que todos los que están ahí y además ha planteado una campaña muy sencilla que es lo que solía hacer la izquierda siempre con un eslogan y cuatro cosas más lo inundaba todo y esta señora se ha identificado con la libertad contra el comunismo más sencillo no lo hay y eso lo entiende todo el mundo y ya te digo yo creo que es un mérito de ella tendrá algún asesor que le haya ayudado que sea mejor que el de Casado no lo sé pero desde luego es su mérito yo la conozco personalmente desde antes de que fuera nada y Eva luego te cuento un detalle que tú vas a conocer también y que no puedo contar en antena y la tía yo no creo que disfrute de muchos asesores más allá de los que le ponga el Partido Popular pues más será su propio mérito ¿no? entonces porque hace una campaña muy sencilla pero muy rotunda a diferencia de muchos de los políticos y ahora mismo ella sí cree en su mensaje o sea ella se lo cree claro lo que está diciendo los demás no te pueden vender esto y mañana otra cosa diferente si se necesita pero ella cree en esto entonces bueno pues quizá por no tener asesores del Partido Popular la va tan bien pues quizá quizá vamos eso creo que es el gran éxito de Ayuso o incluso del cacique gallego sí pero nadie se ha atrevido como Ayuso no el cacique gallego es otra cosa sí pero yo creo que hace lo que le da la gana y no tiene ni asesores ni nada pero girando para otro lado menos simpático porque el Ayuso no es simpático por hacia donde gira no nos iríamos a comer con él no vamos con ese ni a comer ese ya come con los narcos ahí en las yates esos oye Eva y María porque la pregunta es la izquierda la gran valedora de la mujer sin la izquierda la mujer no existiría en el siglo XXI eh candidatos hombres además había una mujer y llega al coleta y dice quita quita tú de en medio o me pongo yo y la derecha esos esos la derecha liberal esos tíos que 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 oprimen a la mujer porque solo la quieren dar valor cuando lo tienen etcétera 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 o así lo pienso yo no ellos pero bueno más o menos lo defienden de otra manera dos mujeres ¿cómo lo veis vosotras eso? ¿que ha caído así o está estudiado? que se haya puesto él vamos a ver no las mujeres en la derecha a ver es que esto es todo mentira o sea que la izquierda cuando ha respetado la izquierda a la mujer quienes niegan en España el voto a la mujer en origen es la izquierda que no quiere que voten las mujeres porque mayoritariamente creen que van a votar derecha o sea es que lo que nos están vendiendo es todo mentira entonces pues o sea no puedes todo el discurso siguiente no tiene sentido porque partes de una cosa que es falsa así que nada mentira cochina la izquierda no defiende a la mujer utiliza a la mujer las mujeres no necesitamos que nos defienda nadie nos defendemos solas eso lo ha dicho en concreto como hablo por mí lo ha dicho falange siempre siempre ha habido mujeres falangistas que han luchado más que ninguna otra de esas que circulaban por ahí por sus derechos no han tenido que luchar es que hacían su vida normal y eran las mejores y ya está esa es la manera de demostrar yo como falangista que yo he militado contigo muchas veces en muchos sitios a ti te han ninguno ligado alguna vez por ser mujer en estas organizaciones nunca jamás que lo hubieran intentado claro y has conocido a alguna mujer que se la haya hecho o si se le ha hecho es porque no era buena como mujer por ser mujer no por ser mala efectivamente mala militante es que eso es yo ahí quiero añadir algo en cuanto a lo de de que la izquierda se supone que respeta a la mujer y la derecha son los que entre comillas denigran a la mujer a ver escucha que no soy de derecha se queda aclarar pero bueno es como la que es con menores no yo quiero darme un punto de vista acerca de como lo plantean creo que también hay algo de fondo y es en la el lo que quiere hacer también hablando de la globalización y todo esto es la destrucción de la familia y creo que es importante es importante vender una cosa diferente a las mujeres y para así fomentar la destrucción de la familia que puede también estar por ahí el tema es decir que con todo lo que venden a las mujeres que no se dan cuenta que al final se están denigrando ellas mismas porque realmente no es feminismo se están denigrando es también una pieza importante para la destrucción de la familia tal y como la conocemos o la hemos conocido bueno pero eso eso está clarísimo y quien no lo vea es que bueno pero es que hay mucha gente que tontería es mejor decirlo para que a la gente que a lo menos se le quede a mi siempre me gusta acabar este programa normalmente hay uno o dos invitados no hay cuatro pero pero lo vamos a acabar igual me gusta decirle al invitado un tipo y él me da un adjetivo pero así sin más por ejemplo abascal traidor tal así facilitas entonces voy a al mismo tío a los cuatro vale vamos a hacerlo que nos quedan dos minutos y para que no lo preparéis las respuestas voy a empezar así y lo ha basado vale pedro vamos a ver a quien ponemos a quien ponemos venga vamos a poner a abascal vividor eva si es un jeta jeta cara dura dijiste que no le gustaba camarada santi camarada santi sinfo pedro pedro sánchez joder esto es difícil es que hay tantas cosas un adjetivo solo puedes uno yo sé que te tirarías una hora llamándole de todo pero rojo rojo maría un enfermo mental que debería de estar en un psiquiátrico pero sin salir nunca 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 encerrado en un cuarto con colchones esto es lo más loco que he visto eva es un siervo del mal también definido pero inteligente joder no podría desarrollar pero igual nos tiramos aquí una hora no porque nos queda un minuto ser malo no es ser inteligente nos queda un minuto yo hablo por otra yo no jugaba lo mejor es preguntarle a su madre ella puede decir la verdad yo no jugaba una partida de cartas con él tienes un tío con suerte no sé si es a raíz de su inteligencia o a raíz de su suerte y ya es el último que nos queda porque porque tenemos un minuto Pedro el rey de España Juan Carlos I venga el emérito traidor Eva ¿por qué? ¿por qué? ¿quieres que te cierren el programa? María María un puto rojo otro Sinfo un borbón de ley es un borbón al final definiéndole como borbón queda todo definido Sinfo Pedro Eva María muchas gracias espero que otro día que vengáis a Madrid me aviseis con tiempo y hacemos otra ¿vale? Vale muchas gracias a ti Gracias Un placer estar aquí Muchas gracias